A mí me parece estar rarísimo acá con un vestido de fiesta y tengo el corazón de luto. Yo sé, yo sé, yo sé, por eso te lo agradezco. Estaba recontenta que venía una sketch, ya estaba preparada, me dijeron venite despampanante. Y en los tres días vi que no podemos hacer el sketch y yo no estoy para ningún sketch, ¿qué hacemos? Ya sé, ya sé. ¿Qué pasó? ¿Me podés explicar qué pasó con tu marido? ¿Te atacó? Ya no hay más marido. ¿Te divorciaste? Sí, ahora empezamos el divorcio, sí. Ah, ya empezaron el divorcio. Sí, yo ya quiero que sea el divorcio. Para mí se terminó. Yo me acuerdo que habían tenido una pelea al principio cuando nació tu bebé y que vos cambiaste, me dijiste, cambié las cerraduras, todo. Y ahora él... ¿Cuándo cambié? No sé, vos me dijiste que habías cambiado las cerraduras. Bueno, no importa, dejáte. Bueno, no es importante. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué te agredió así? ¿Por qué te agarró del cuello? ¿Por qué te...? ¿Y qué pasa con él? ¿Quiere el bebé? ¿Se lo quiere llevar? La verdad que no, nunca fue una... Estoy pasando por el peor momento de mi vida porque ahora es mi corazón. Sí, claro. Claro, yo sé. Es tu hijo, pero él no tiene ningún derecho a llevarse tu hijo. Yo estoy casada y que ahora empiezo a hacer el divorcio y estoy viviendo una desilusión. Y soy mamá. Sí. Entonces yo siempre aposté a la familia. Me quedé muchas veces porque creí que iba a mejorar. ¿Pero cuándo empezó todo esto? ¿Empezó cuando estuviste embarazada? ¿Empezó ahí? ¿Eba a ponerse...? No, empezó al principio. Él tiene una manera de ser que no somos nada que ver. Pero muchas veces me pidió que iba a mejorar. Y yo le creí. Y siempre quiso ser papá. Él tiene una manera de ser, un carácter muy fuerte, muy impulsivo, muy agresivo, es muy nervioso. Y todo le molesta. Y todo lo mío es lo peor del mundo. Siempre fui como denigrada en todo. Todo está mal, todo. Y se pone muy intenso en las peleas. Y sigue hasta provocar. Y muchas las dejé pasar. Pero yo ya no puedo pensar más egoístamente. Porque tengo un bebé. Y hoy mi hijo entiende todo. Por supuesto. Pasaron muchas cosas que yo me tendría que haber ido antes. Con Salvador mismo. De Estados Unidos. En Estados Unidos, acá en Argentina. Sí, acá también. Con mi bebé. Fue violento con mi bebé. Yo me acuerdo. Fue violento conmigo en ocasiones innecesarias. No se justifica, pero yo tampoco lo veía. Porque estaba sometida a su forma de ser. Que para cubrir que tenga una linda familia y que era feliz, pero nunca lo fui. Seguía para adelante y le creía. Y pensaba que lo podía cambiar. Pero yo no puedo cambiar a nadie. Nadie puede cambiar a nadie. Ese es el drama. ¿Pero él qué? ¿Tomaba alcohol? No, no, no. Es así su forma de ser y cómo lo criaron. Y yo fui criada de otra manera. ¿Pero por qué? ¿Qué le molesta, por ejemplo? Todo. Le molesta yo. El bebé. Le molesta todo. Que llore. Le molesta absolutamente todo. Es una persona que se pone nerviosa. Yo cuando estaba embarazada le pedía, por ejemplo, una historia. Yo no sé si está bueno contarlo o no públicamente porque tampoco no me parece maduro. Pero soy alguien público y me tengo que sentar. Sí, claro. ¿Qué le pedías? Yo estaba embarazada y me iba la primera vez con Marley al viaje. Sí. Que recién un mes y medio, dos meses de embarazo. A Grecia era. A Grecia. Y le pedí, por favor, que si me pasaba el número del doctor. Y le dije, no me lo pasás por las dudas. Viste que yo soy re cuidadosa. A ver si me siento mal. A ver si me pasa algo, tengo una cosita, algo, llamo directo al doctor. Y me empieza ya a insultar. Pero los doctores lo único que quieren es sacar la plata. ¿Qué? Esto que el otro. Yo no te voy a pasar nada. ¿Me lo pasás por favor? Lo quiero tener por las dudas. Te estoy pidiendo por favor. Yo embarazada. Nunca fue mi compañero. Todo era una agresión constante. Y ahí me empecé a insultar. Pero vos sos tarada. Sos pedagógica. Esto que el otro. Ves sos esto. Pero me podés pasar. No me estés tratando así. Y lleva, y lleva, 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 lleva al punto de la agresión que terminé. Con mucho olor de panza. Estuve internada cinco horas monitoreando la panza. Y estuve en la clínica hasta las cinco de la mañana. Y así bebé un montón de cosas. Después pide disculpas. Y los sentimientos están. Y creés que van a mejorar. Pero si se cae un cuadro. Si se tiene que ir y está nervioso. Y le pedí por favor que me tenga el bebé cinco minutos a UPA. Porque yo de día estaba solita. Los primeros meses con puntos. Nunca me preguntó cómo estás un vaso de agua. Y le dije, pero tenés cinco minutos. No, me tengo que ir. Me tengo que ir. Estoy apurado. Tú. Me tira el bebé en la cuna. Yo creo que en ese momento me tendría que haber ido. Y no hice la denuncia antes porque apostaba en la familia. Y cada vez empeoran las cosas. Porque al principio... Porque uno sigue aguantando, seguís juntando y ellos se agrandan y se agrandan. Al principio fue toda una agresión psicológica y después ya pasó un segundo plano. Y hoy mi bebé entiende. Y él que lo agarre tipo de ren cuando me quiere pelear y se va al lado a gritarme después de una hora, dos horas, por cosas que le parecen a él. Porque tampoco se puede hablar. Hoy no lo puedo permitir más porque a mi hijo yo lo prometí que le iba a ser feliz y le iba a llenar de alegría. Y él no se puede criar así como él está acostumbrado a vivir. Porque a mí sí me acostumbraron con amor y alegría. Pero ¿qué tuvo?